¡Hey! ¿Qué tal raza? Bienvenidos a un vídeo más del canal y pues bueno en este vídeo me han estado preguntando ¡Hey! ¿Qué tal raza? Bienvenidos a un vídeo más del canal y pues bueno me han estado preguntando ¿Qué clase voy a jugar para la temporada 2? Así que creo, 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 creo que ya tengo bien definida esta clase Pero bueno, si te gusta este contenido y sobre todo quieres apoyar a que el canal crezca aún más Dale a like y suscríbete al canal que es con lo que más, más, más apoyas a que esto siga creciendo Entonces vamos a empezar con el vídeo ¿Cuál es la clase que vamos a escoger? Pues bueno, después de mucho pensarlo, mucho meditarlo, primero estaba entre dos clases Y pues bueno, ya hemos jugado con varias clases aquí, me sigue sin gustar, pues bueno, el negromante Así que el negromante, de una vez les digo, está descargado, no lo voy a jugar en un principio Al menos en un principio, en la temporada 2, porque sinceramente me sigue sin gustar la mecánica que trae ahorita el negromante Y no creo que sea algo, pues bueno, que me vaya a agradar o que vayan a hacer un cambio significativo Como para decir, ¿sabes qué? Si quiero jugar negromante Pues bueno, tenemos al druida, el druida le di bastante antes del preseason La verdad es que me gusta mucho, creo que va a estar muchísimo muy roto el druida Pero la verdad es que lo quiero dejar descansar para la tercera temporada ¿Por qué? Porque la tercera temporada creo que va a haber un cambio bastante significativo en Diablo 4 Entonces creo que va a seguir siendo mi personaje favorito y quiero disfrutarlo muchísimo más Así que lo voy a guardar para la tercera temporada probablemente Así que estos dos ya están descartados, es decir, la negromante No voy a jugar con negromante en un principio de la temporada 2 Tampoco voy a jugar con el druida Y la asesina, pues bueno, como pueden ver, también la llevamos al level 100 Subimos bastantes builds Es un personaje que está muy roto, es muy fácil de jugar Está bastante bien Pero sin embargo, creo que termina por aburrir al último en varios aspectos Porque es muy repetitivo, es decir, si no tienes la habilidad básica de punzar Básicamente no tienes una habilidad buena Y eso le restó bastantes puntos en cuanto a lo jugué No quiero decir que no sea buen personaje Creo que es uno de los más OP que puede haber Realmente borra bastante bien Pero termina siendo un poco aburrido al final Entonces, pues bueno, creo que la asesina también está descartada Eso nos deja con simples dos personajes Uno que es la Bárbara La Bárbara es uno de los personajes que a mí me gustó mucho Cómo se sentía Realmente me gusta el personaje, cómo se ve Más que nada la Bárbara se ve muy, pero muy bonita Me gusta, me gusta mucho Me gusta mucho el aspecto que tiene Me gusta mucho, pues bueno, cómo se ve Lo grande que se ve el personaje Y probablemente lo único que no me guste tanto Es los skins que traen Porque bueno, me gustaría algo un poquito más Más anime, más con menos ropa Algo que se verá mucho más chido el personaje Más bárbaro, se puede decir más bárbaro Pero bueno Es lo que creo Realmente el Bárbaro o la Bárbara Me gusta mucho cómo se ve Me gusta lo bien que se juega A lo mejor no es el personaje más rápido Sinceramente no es el personaje más rápido Y sinceramente creo que carece de muchos habilidades La mayoría de las habilidades del bárbaro Al menos de lo que estuve viendo en los gameplays y todo eso Son defensivos Entonces es algo que tampoco me gustaría probar otras cosas con el bárbaro Y creo que podría ser para esta temporada Esta temporada creo que podríamos darle bastante bien con el bárbaro O con la bárbara Porque como les comento en esta temporada Tenemos buenos poderes vampíricos Que me gustan mucho Me gustan mucho los poderes vampíricos Que tenemos para control de multitudes Para dots, es decir Daños en el tiempo Y hay cosas que están muy muy chidas Pero también la que me llamó mucho la atención Y eso porque quiero jugar Algo con las sidras Es la maga La maga me gusta mucho El concepto que trae Me gusta mucho cómo se ve Hay muy buenos trajecillos Y la verdad es que es algo que Si me parece que me gustaría probar Me gusta cómo se mueve Creo que va a ser mucha sinergia con los poderes vampíricos Entonces estas dos Van a ser mis principales Mi principal enfoque Para esta temporada 2 ¿Con cuál le vamos a dar más? Sinceramente de estas dos clases Creo que la maga tiene mucho mejor posibilidades De romper todo lo que haya que romper en la temporada 2 Así que voy a escoger un mago O una maga Empezando la temporada 2 Entonces si les interesan guías y builds De la maga Definitivamente tienen que suscribirse al canal Y darle like Porque voy a estar subiendo muchísimas guías de esto En caso de que no me termine de agradar la maga Por alguna extraña X o Y razón Pero bueno De que lo vamos a llevar a más de 70 Esto es un hecho Pueden ver la asesina La empecé la temporada pasada E hice todo lo que tenía que hacerse con la asesina Entonces Con la maga Va a ser muy muy parecido Es decir Vamos a hacer muchas builds Vamos a intentar Lilith Vamos a intentar todos los bosses Con este personaje Entonces Para que no se lo pierdan La verdad es que creo que va a estar Bastante bien Va a ser bastante sinergia Con los poderes vampíricos Pero pues bueno Ustedes que piensan de esto Les gusta Ya decidieron Cuál va a ser su personaje favorito Ya lo han estado pensando O simplemente Todavía no tienen idea Y dicen Como alguien que me escribe ahí Yo me voy a ir siempre Furro Es decir Siempre me voy a ir Druida All the time Todo el tiempo Siempre me voy a ir Druida No importa Que temporada sea No sé No soy de ese tipo de personas Que se queda con un personaje Realmente me aburro Bastante rápido De los personajes Cuando no tienen Tanta sinergia Entonces esperemos Que la maga Me dé mucha Mucha diversión Y obviamente Les voy a traer guías Para esto Pero bueno Ustedes déjenme En la caja de los comentarios Que piensan De mi elección ¿Cuál va a ser la suya? Y sobre todo Si ya están suscritos Pongan suscrito En la caja De los comentarios Yo creo que todos Estamos bastante ansiosos Con todo lo que dijeron Los desarrolladores De la temporada 2 Creo que Tengo altas expectativas Aunque sinceramente Hay una parte de mi Que no se quiere emocionar tanto Pero bueno It is where it is Como dije Si quieres apoyar al canal Dale like Comparte Activa la campanita Pero sobre todo Suscríbete al canal Yo soy Vox Y espero verlos de nuevo En otro video De Diablo 4